La vida Fui bueno contigo Siempre complaciente Tu amante, tu amigo Fui tu mano fuerte Nada te faltaba Todo lo tenías Y aun así te fuiste Lejos de mi vida ¿A dónde se quedaron Las promesas Que me hiciste Aquel día Cuando estabas a mi lado ¿De qué sirvió quererte Tanto, tanto Si ahora ya no estás Conmigo Solo se quedó mi llanto ¿Quién ¿Qué va a hacer de mí? Ahora que no estás Ahora que te he sido ¿Quién Me acompañará ¿Quién podrá curar A este corazón herido? ¿Qué Seguirá después de ti Si ya nada Tiene sentido Yo soy quien tiembla Cuando tú me ves Tú quien me llama Después de las diez Entre nosotros Todo es diferente Yo soy el cobarde Tú eres la valiente Soy el discreto Tú la imprudente Yo soy el débil Y tú la fuerte Y es tan ilógico Tan ilusual Pero a la misma vez Es tan perfecto Pues por los opuestos Nos atraemos Al revés Aquí la historia Es al revés Pero funciona Como es La escribimos juntos Como la pluma Y el papel Al revés Aquí la historia Es al revés Y bajo nuestra propia ley Puede ser absurdo Pero al revés Estamos más Que bien Ya estaba para ti chiquitita Y escalera sin cuenta Siempre tuve el control De mi mismo Y las llaves De mi corazón Pero tú lo mandaste Al abismo Y conocí el cinismo Y conocí el dolor Estaba también sin ti Que llevaba la fiesta en paz Y ahora que estás aquí Quisiera volver atrás La vida después de ti Es un enemigo más Es una tortura La muerte segura Tu amor no se cura Ni se curará La vida después de ti Me lleva a ningún lugar Es lluvia de heridas De balas perdidas Buscando salidas Que me cerrarás La vida después de ti Es peor que una enfermedad Mortal Escalera sin cuenta Chiquitita Basta ya Música Música Esconder los ojos Esta relación Que guardamos Que hace mucho tiempo Es normal Cuando el sol se va Y la noche cae Entregarnos al amor Y unir los cuerpos Calentándolos al fuego Amándote Seduciéndote En un cuarto oscuro Lleno de caricias De ilusiones Y sonrisas Basta ya No quiero ser juguete De tu cuento Música Hoy nomás La libre se encuentra Música 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 Pienso en ti Siento lo bien que me haces Como una flor que nace Dentro de mi Puedo ver Que el tiempo corre a prisa Pero al ver tu sonrisa Yo soy en ti Más yo veo que al final Solo un latido habrá Y en tu alma Si brilla este amor Nos llamo Nos llamo Nos llamo Música Tus seres son malos Y no te traicionen En vez de que arreglar En vez de arreglar Solo descomponen Controla tu ira No seas impulsiva Las cosas se arreglan A solas mi vida Música La ropa que uso La ropa que uso Es para agradarte En ningún momento Quiero provocarte Quiero provocarte Celosa Te amo Aunque tiemble la tierra Cuando no te llamo Celosa Te quiero Aunque existan mil mujeres En el mundo entero Celosa Te extraño Y te juro por mi madre Que yo no te engaño Música Hoy te voy a decir La verdad de mi Que no soy quien cree Que en la intimidad Soy un animal Que no sabe entender Ya no me va a importar Si mancho la cama Con mi intensidad Si no tienes ganas Te voy a meter La idea De lo que te quiero hacer Hoy que mi cuerpo Se quema De tanta pasión Que corre en mi mente La imaginación Ahorita te aclaro Que el tierno se fue Pienso en desnudarte Y te la voy a pasar Por tu pecho Tu espalda Y de pronto hacer Que grites mi nombre Una y otra vez Una y otra vez Llevarme en tus labios De mis pies a mi cara De tenerte en el medio Y me de Una manera Distinta De querer Ponerte la mano Donde sabes bien Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y te daré por detrás De tu cuello Morderte hasta Hacerte llorar Que te rasguilles Mi espalda Y me digas que ya Que te duele hasta el alma Y no puedes más Mientras grabo un video Así Con mi celular Si tú me dejaras Mi vida no valdría nada Yo me perdería Solo y triste Acompañado de esta canción Te diría Que eres mía Nunca te dejaría Mi amor Porque somos Tú y yo Las notas de esta canción Me pierdo en el aire Con tus besos Solo respiro De tu aliento Te llevo a donde voy Por ti respira mi corazón Me pierdo en tu cuerpo A cada momento Me siento el príncipe De los cuentos Tú eres mi otra mitad La que Amo en realidad ¿Quién te va a amar Igual que yo? De la manera que te amo ¿Quién va a extrañar Y que por las noches Como este loco Enamorado ¿Quién va a extrañar Y que a mi manera Todas las veces Que yo quiera Quien va a extrañar Quien va a extrañar Y que en esos días Aunque sé Que vas a regresar Y aunque trates Y aunque trates De olvidarme Eso no va a ser Tan más ¿Quién te va a amar? Como yo te amo ¿Quién te va a extrañar? Como yo te extraño Y que se acabe el aire En un suspiro Dime Tal vez podría En un segundo Pizar el ancho mar Oh 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 Tal vez podría Aguantar En un segundo El frío invierno Letido en un congelador Oh Oh Pero una cosa No podría soportar Y es que a tu Me dejes de amar No podría estar Un día sin ti Sin tu risa, sin tu voz, sin la magia de tu piel Y es que amarte es un placer No podría estar un día sin ti, sin sentir tu desnudez Sin tu aroma de mujer, que me hace enloquecer Sin ti no sabía que hacer, ya no se ni que decir No podría estar sin ti No podría estar sin ti No podría estar sin ti Besar tus labios es mi sueño Y sé que algún día, tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Tan solo en un instante, haría tan feliz tu corazón Tu corazón Ay amor, cuanto te amo Ya quiero besar tus labios, ya quiero tocar tus pies Ay amor, estoy perdido Amor, siento tanto miedo Que sea solo un sueño, guajiro Amor mí, te necesito Ya todo es olvido, todo se acabó Mi corazón ya no suspir Y todo el recuerdo, pa'l diablo lo mando Esa despedida, te sacó de mi vida Ya no te quiero, no siento nada Ya no te sueño en las madrugadas Ya no te quiero, no me hace falta Un nuevo amor, está ocupando mi alma Música ¡Vaya, chica! Música Música Basta ya, responderlo sos Esta relación, que guardamos que hace mucho tiempo Es normal Es normal, cuando el sol se va Y la noche cae Entregarnos al amor Y unir los cuerpos, calentándolos al fuego Amándote Seduciéndote en un cuarto oscuro Lleno de caricias, de ilusiones y sonrisas Basta ya, no quiero ser juguete de tu cuento Música Hoy no más Nadie se encuentra ya Música No eres mía, no de nada Música Tu cama es nueva cada noche Música Tu piel lo cura de un momento Música Tus besos saben a mentiras Música Caminas lejos Caminas lejos pero regresas Son tus caricias tan adictivas Que el que las prueba vuelve a probar Ay, mujer de nadie Mujer de todos Así tú eres pero ni modo Así te quiero Así me gustas Ay, mujer tan fácil para gozarse Caricias falsas que tienen precio El precio es alto si te enamoras Te vas y llegas como el aire Música 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 Y escalera es un buen bacharelita Música 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 Me pene en mi cabo Música ¿Quién lo imaginaría? Música Con los ojos cerrados Música 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 Mil veces te lo dije Música Música Que un día la perderías Música Tú no la valoraste Música No te robé su amor Porque ella estaba en la etapa de su vida De amargo y acto no encontraba la salida Busco consuelo Busco consuelo Busco consuelo Y lo encuentro en tu corazón Y qué va a ser de mí Si todo lo perdí Pues tú me la quitaste Y me partiste en dos el corazón Música La cosa no es así Tú la dejaste ir Porque es causa y efecto Esa es la consecuencia del pueblo Música Amigo mira lo que nos pasó Música Y qué va a ser de mí Si todo lo perdí Pues tú me la quitaste Y me partiste en dos el corazón La cosa no es así Tú la dejaste ir Porque es causa y efecto Esa es la consecuencia de tu error Música Amigo mira lo que nos pasó Ando borracho desde hace tres meses Porque mi vieja me mandó a la goma Y es que uno nunca sabe lo que tiene Lo bueno casi nunca se valora Ando arrastrándome por los caminos De la locura y del aburrimiento Traigo un desmadre con mis sentimientos Que no sé controlar No dijo nada Y estaba cansada De tantas promesas Que nunca cumplí Tú no trabajas Y así yo no puedo Pues es estúpido Yo le respondí Soy un bohemio loco Quizás te viste cuenta Poeta de tercera Pa' ir de corazón Soy un bohemio loco Que quiso ser persona junto a ti Perdón si en el intento Te hice perder el tiempo Las cosas son así Es muy raro Eso que nos pasa a los dos Me clavaste En la bolsa mi corazón Y aquí estoy Para quererte siempre Y aquí estoy Para abrazarte fuerte Y aquí estoy Contigo Y aquí estoy Mirándote a los ojos Y aquí estoy Compriendo tus antojos Y aquí estoy Contigo Para amarte siempre Con una Morrito a un lado Y en una Toca perrona Entregando yo trabajo Cerveza Tequila y con gas Pa' que no se acabe el party Mándele una de estas compas Y en quince minutos Llego por la cheve Si no trae dinero Compas Aquí le enfiamos Traigo morras en mi toca Hasta cigarros Traigo todo Pa' que siga Contorreando Traigo morras en mi toca Hasta cigarros Traigo todo Pa' que siga Contorreando Estoy en agua Agencibado Más rápido Y eficiente Pa' que usted Sigue en mi estado Marqueme Llego en caliente Soy más rápido Tengo que un rayo Y estoy pa' toda mi gente Y en quince minutos Llego por la cheve Si no trae dinero Compas Aquí le enfiamos Traigo morras en mi toca Hasta cigarros Traigo todo Pa' que siga Contorreando Traigo morras en mi toca Hasta cigarros Si no trae dinero Si no trae dinero Compas Aquí le enfiamos Y por venir tu cumpleaños Mi niño adorado ¿Qué vas a pedir? Es tu sexto aniversario Que has imaginado Me puedes decir Tal vez será Un juego de video Tal vez quizás Un pura europeo Puedes pedir Lo que te imagines Que por los billetes No hay que discutir Deja traerme una bucanas Con una libreta Para organizar La fiesta de mi muchacho Muchos invitados La banda sonar Sabes mi niño Que yo te quiero Sabes también Que por ti me muero Puedes invitar A tus amiguitos Dígame Mi niño Te quiero escuchar Yo te doy gracias A mi papi Yo tengo de todo Y quiero algo más Algo que yo tanto A mí no me gusta Estos tilos Pues tú me dirás Quiero un chaleco antiván Un pañón Lanza de maná Es cuadrá Pa' la diez perna Con otro lo más Es para festejar Y hay que dar Un buen ejemplo Compa Y arriba Al libro El cincuenta Pa' la diez Nada Vas a detenar La cadeta Llano Suicide Entrenado Las bombas Forman Un tráter Y la disciplina Al mejor soldado Con charola Del infierno Astros Hay talento Para la batalla Atraviesa Lo retenes Y desaparece El teniente Fantasma Recomendado Por bravo Camufla Es plateado Por talla En la sierra Es ambiente natural En ese hábitat Se mueve con destreza Aparece de repente Y se desvanece Como un espejizo Llega Llega directo Al ataque Y se acaba El parque Juzgando A los vivos Como un daltónico Veo Todo en blanco y negro Y no hago diferencias Con la mirada De mi cuerno Al jefe Viviendo De cualquier ofensa Sin tregua Vigilo la loma Y al que se asoma Le peleo Con todo Vengo de tierra caliente Pero ya soy gente Del triángulo de oro Por las dos de la tarde Cuando el sol Se pone muy insoportado En mis vueltas laborales Frente a mi Tenía un chofer elegante En ese barco En rojo Se acerca un anciano Y le pidió dinero Lárguese viejo Mugroso No me tienta El carro Sucio Y mosmero El señor Sacó la mano Le apuntó al anciano Con el dedo firme Escuche No estoy jugando Vaya pa' otro lado Haga lo que le dije Quise le mirar En el rostro Hambre y esperanza Por una moneda Pero lo empujó Con fuerza Y cayó asustado Sobre la banqueta Y a mi me ganó El coraje Puse intermitentes Y el freno De mano Y hasta donde Aquel cobarde Si eres tan valiente Bájate del carro El tipo aquel Caliente Bajó de su mocha Y con aquel cinismo Me dijo ¿Qué rayos quieres? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué quieres conmigo? Quédate de buena forma Quiero que levante Ese pobre inocente Me contestó Que no importa Pues quién te has creído Para obedecerte Le di que lo haría a mi modo Porque pa' la muerte Todos son iguales Si no levantas al viejo Y le pides disculpas Yo voy a matarte Y para la vida y la muerte Todos son iguales Rompas ¡Puro Calibre cincuenta! ¡Voy! 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 Yo soy un igual que directamente de España, tengo grandes amistades, también mujeres hermosas, una bolsa con billetes, para lo que se me antoja. Música Con las pañales blindados, flequines y aguantadores, de pechero un zumbadero y de nietos los chupones, pues se apura lechen y dos, y en el adembiberones, aparenta a los cinco años pero ni ha cumplido a cuatro, apenas de entrar al kinder y trae a todos tomados, pobrecita la maestra, le van a hacer los mandados. Música Es un infiernito andando, todo el día hace travesuras, no se queda un rato quieto, con verlo provoca gruna, si el que no sale de casa, va a contar hay aventuras, quiebras, pilias, parpajas, todo lo que va encontrando, lo que no aplasta, se come basura, chifres pegados, parece una aspiradora, no deja nada tirado. Música 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 También soy un perro parato curado, saben la estrategia y logística activa Por eso es que siempre me mantengo arriba Yo la camiseta, la traigo bien puesta En la Fuerza Armada, empresa se me zeta ¡Comba caballo! ¡Nos fuimos hasta la época de fondo, compa! ¡Nos fuimos hasta la época de fondo, compa! El éxito se obtiene a base de esfuerzo Trabajando si descansó todo alcanza A mayor ganancia, mayor es el riesgo Y entre más ganas, más dinero gastas Respecto a los mandos de mi cerebro Porque en los momentos de peligro intenso Pa' nada me fallan Me hizo interesante mi estilo de vida Con el que tenía nada se compara Ahorita me sobran lucros y plenitas Carros, trocas armas, dinero y palandas De repente les daré sola tus días Eso lo consigues si eres inteligente y duro trabajar Y nos fuimos hasta los picachos, chonchinos, chonchinos, compa! Respetado casi en todos lados Ya más pensaría en dejar este trabajo Muchos minutos pasaban y seguían tocando ¿Cuál fue mi sorpresa cuando por fin abro? Que la muerte había llegado No quiero quitarte el tiempo He venido a decirte Que te queda un día para despedirte Prepara maletas Que te irás conmigo Donde te llevaré al rato Te digo con suerte Y te toca ver a tus amigos Y hay uno que otro de tus enemigos Que al igual que tú cumplen con su castigo Nos veremos pronto Por hoy me despido Y lamento recordarte esto mi amigo Te queda un día para despedirte Y nunca estar de pardo 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 Rebe, ya te manchaste las manos de sangre Ni modo, ya no queda de otra Solo queda entrarle Enseñaste a matar temprano Y has tomado el mal camino No cumples ni los quince años Y aún tienes la cara de niño No llores ni te sientas mal Así todos empezamos Bienvenido al mundo real Ahora ya eres un sicario Tus lágrimas seca muchacho Pronto vas a acostumbrarte Tus manos están temblando Como cualquier principiante Las calles han sido tu escuela Y el vandalismo tu vida Pasaste hambres y tristezas La mafia ahora es tu familia Escucha bien lo que te digo Pondré esta pistola en tus manos Tú me cuidas Yo te cuido Me traicionas Y te mato Pasaron tan solo dos años Y el novato se hizo experto Al estilo siciliano No sentía remordimiento El niño se fue para siempre Y el hombre salió en defensa Soy pistolero de un jefe Más de sí me llevo en mi cuenta Al juez eterno en comienzo El alma mía Solo puedes juzgarme y perdonar Esta oración de mis pasos cuida Pero la sombra de la muerte me seguía Ser sicario ahora es mi vida Escogí este camino Y ya no hay marcha Te estoy engañando con otra Aquí estoy ya en el hotel Y ya le quité el pantalón Y los calzones también Está re buena la fe El cuerpo lo tiene al cien Estoy engañando con otra No me vayas a colgar Quiero que escuches los gritos Que la morra va a pegar Así estoy de sinvergüenza No te vayas a enojar A mi pelo le rasgo a las cuerdas Yo soy requintero Remato con eso Soy hijo de un veinticinco Sangre nueva en el equipo Para plebada el guachillo Cinco claves de peligro Cerros, levadir, aguatos, pinos y barrancos Somos herederos El balón de la munica Yo soy dinastía Muy brava la cría Su perona martillada Al tiro bien preparada Iniciaré la batalla Para inclinar la balanza Permítame que lo interrumpa Escuche sus gustos Soy de Mazatlán Me gusta pasear las plenitas Correr en mi vaipel La van a escuchar Los santos, grupos, hoteles, mi rancho Mujeres los sé disfrutar Manejo la vida Junior no tengo ninguno para trabajar Creo que vamos empezando No estoy pensando en practicar Mi vaipel está esperado Y no he encontrado ningún rival No sabe que mi chico Es respetado a Chinculieta De pronto nos arrancamos Y el camarón se quedó atrás ¿Quién sabías tú que así era? Te abrieron El borracho y parrandero Aún así tú me quisiste No sé pa' qué Te sorprendes chiquitita Te voy a venir dejando Ya después que no te asombre Cuántas lo estarás diciendo ¿O era mi marido ese hombre? ¿O era mi marido ese hombre? Y que arremate la bota Carnaval de Oriente Soy feliz en la parranda Ya no llores Yo no cambio ni abrazos Mejor vete acostumbrando Y acurruca De mi vida entre mis brazos Me dices que si te quiero Y me deje de esas cosas Sabes que por ti me muero A gente tan batallosa A gente tan batallosa Y conmigo Y conmigo Y que me traigo más de pesa Por lo que yo siempre quiero Me gusta la vida reya Yo te quiero Y yo sigo Ya me fijaron las crestas Y nos voy hasta la ley, que vengan pa' acá conmigo Aquí mi reloj con ellos, fíjense lo que les digo Para la ley soy el rey, y para ustedes su amigo Cuerno en calibre 50, con la flechera apuntada Sacando puertas de gallego, medio kilo de lavada Con batucas y granadas, la pleba anda alterada Sacando puertas de gallego, medio kilo de lavada